1. El anime está basado en una novela ligera escrita por Yuki Yaku e ilustrada por Fly desde el año 2016. 2. Antes de Yakuichara, Fly había trabajado en un manga titulado Kemono Friends, el cual por cierto tuvo una adaptación al anime. 3. Fly trabajó en el diseño de personajes de la infravalorada serie Iroduku El Mundo en Colores, siendo este su primer trabajo en anime. Por cierto, ya tenemos un video sobre Iroduku y lo pueden ver dando clic en la parte superior derecha o en la descripción. 4. Al igual que en Iroduku, Fly trabajó en el diseño de personajes para el anime de Yakuichara. 5. Yakuichara también cuenta con una adaptación al manga. Al igual que la novela ligera, ésta sigue en publicación. 6. El anime fue elaborado por el estudio Project Número 9, el cual tiene como trabajos previos a la divertida Netoje no Yome, Mini Toji y Pastel Memories. 7. Para Occidente el anime fue licenciado por Funimation, sin embargo, no hay fecha de estreno del anime para Funimation México o Brasil, si es que se tenía planeado su estreno. 8. El opening del anime fue compuesto por la banda Dialog Plus, la cual está conformada por varias sellos del anime. 9. A través de su cuenta de Twitter, Yuki Yaku, el autor de la novela, pidió el apoyo de los fans de esta historia para que compren los DVD y Blu-ray del anime con la finalidad de darle una segunda temporada. 10. Parece que la gente desconoce Twitter, ya que a pesar de la solicitud de Yuki Yaku, las ventas de Blu-ray apenas y fueron de 634 copias. Cifra muy pequeña si consideramos que como mínimo debes vender 1000 copias para asegurar una segunda temporada. Y si no me creen, pregúntenle a Princesa Principal o a Shinchan Dropkick. Se desconoce las ventas de DVD, pero se asume que fueron pocas. Y eso que hablamos del primer volumen. Eso sería todo por esta ocasión. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, compartir el video y darle like. Recuerden seguirme en Facebook e Instagram donde soy más activo. Activen la campanita para no perderse de mis últimos videos. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Chau!